...estar con usted una mañana más en este espacio informativo a través de La Consentida, también a través de Fe Activa. En FM usted nos escucha en el 104.3 y en el 95.9. Por supuesto, estamos también a través de Facebook recibiendo con gusto a todos los que llegan a unirse a la transmisión cada mañana. Les saludo a su amigo y servidor Roelo Yervida Estapia y saludo con gusto a los compañeros del Grupo Matutino de Noticias, Israel, Mario y Roxana. Buenos días, Roxana. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días, muy buenos días a toda la gente que nos acompaña esta mañanita. En estas dos horas de información tenemos muchas notas importantes de interés para usted, seguimiento de los casos que han ocurrido en esta semana. Y pues por fin, ¿no? Ya terminamos esta semana de febrero, primera semana de febrero. Espero que con toda la salud, lleno de salud esté usted, que vaya con bien y llegue con bien a su trabajo. O si va saliendo de un turno de tercera, también que llegue con bien a su destino, que es su hogar para descansar ya este fin de semana. Espero que lo aproveche. Este fin de semana ahora sí es un fin de semana cortito, normal. Así que aprovechélo al máximo. Así es. Y bueno, pues estamos ahí disponibles en la transmisión vía Facebook para que usted nos comparta algún comentario, cualquier reporte que quiera hacer desde el lugar, desde donde nos vea y desde donde nos escucha. En este viernes, viernes 5 de febrero del 2021, que de una vez aprovecho yo para enviar un saludo para dos sobrinas que cumplen años el día de hoy, que son hijas de dos hermanos diferentes, pero nacieron exactamente el mismo día y con dos horas de diferencia. Entonces es uno de esos casos extraños. Pero un saludo muy afectuoso para mi sobrina Ana Teresa Oyervides Ramos y también para María Fernanda Oyervides del Ángel, que cumplen años el día de hoy. Y que se la pasen excelente y pues así festejamos nosotros desde acá y a todos los que cumplen años el día de hoy también. Así es, a todos los cumpleañeros, muchísimas felicidades en este fin de semana, en este viernes que sea su cumpleaños, que lo puedan festejar. Recuerda, es muy importante hacerlo en estos tiempos, ¿no? Allí con su familia, que son los que más importan, que estén unidos. Allí es un núcleo familiar. Y un saludo también para Elizabeth Galindo de Zavala y Víctor Mendoza, que ya se están agregando ahorita en nuestra transmisión en vivo. Y también yo envío un saludo muy especial a un amigo, colega, Jalil Domínguez, que me dijo que se iba a levantar temprano para escuchar nuestro noticiero. Así que un abrazo también para mi amigo en esta mañana. Un saludo para Jalil y a todos los que están también en redes sociales. Ahí tienen la alternativa de brindar algún like. Ya sabe, me gusta, me encanta, me encorazona, me sorprende, me enoja, me divierte. Cualquiera de las expresiones que permite ahí Facebook lo hacen a usted visible con nosotros. Nos damos cuenta que está ahí, le mandamos saludos. De preferencia, pues que nos diga de dónde nos ve, de dónde nos escucha, qué colonia, si es de aquí de Piedras Negras o qué sector. Generalmente, pues nos dicen en qué parte de la Unión Americana o al interior de la República Mexicana también nos escuchan. Sería excelente saber de ustedes. Nos gusta también estar interactuando de esta manera. Son las 7 de la mañana con 12 minutos en este Día de la Constitución Mexicana. Ahorita hablamos de ese tema. Por lo pronto, pues le compartimos los titulares de las noticias. Capturan autoridades de seguridad a tres presuntos implicados en el ataque armado a dos policías de Piedras Negras. La madrugada del pasado jueves ocurrió este ataque en el Parvial Román Cepeda, donde desde un vehículo en movimiento atacaron con armas de fuego a los oficiales. Vecinos acuden a denunciarse entre sí y se agreden afuera de la Fiscalía General del Estado. Uno de ellos declaró que resultó lesionado con un machete al tratar de defender a su esposa de los vecinos, quienes además le quebraron los vidrios de su auto. Denuncia Ana Marina Lozano, directora de Tránsito y Vialidad de esta frontera, por abuso de autoridad, amenazas y lo que le resulte, luego de que no permitiera intervenir al abogado de una víctima de accidente, en un caso que se buscaba se turnara ya ante el Ministerio Público. Mujer conductora estuvo a punto de provocar una tragedia al estrellarse en su vehículo contra las oficinas de una gasolinera la tarde de este jueves allá en Sabinas. Aquí le platicaremos el drástico cambio de la situación al simplemente acudir a cargar gasolina. Por concluir, plazo para tramitar credencial de elector en el INE será el próximo 10 de febrero, la fecha límite para contar con su documento en tiempo y forma. Por otro lado, se aprobó la ampliación de la vigencia de las credenciales de 2019 y 2020, que seguirán siendo válidas. Diferia del Empleo Virtual ofrecerá 500 vacantes y se llevará a cabo este próximo 11 de febrero, así lo informó el director de Desarrollo Económico. Será un trabajo coordinado con el Servicio Nacional del Empleo, quienes buscan captar profesionistas de diferentes giros. Se roban otro tanque de oxígeno de una ambulancia ahora en el municipio de Morelos. Días atrás, los amantes de lo ajeno se robaron un tanque de una unidad en Zaragoza, lo que mantiene en alerta las autoridades, pues el equipo es utilizado en los reportes de emergencia. Y en información de Saltillo, alertan de una mujer que llega a los domicilios de adultos mayores, los duerme al compartirles una bebida extraña y posteriormente les roba pertenencias y documentos, la denuncia en propia voz de la afectada al poniente de la ciudad. Mantienen apoyos alimenticios a través del DIF en Nava. El programa de apoyo para que te ayudes continúa y consiste en la venta de productos como leche y huevo a muy bajo costo y con una excelente calidad, como se va a conocer en esta época de dificultad económica. Y el aguacate, el principal invitado del Super Bowl. La demanda se dispara en esta época del año debido a que la afición gusta de ver el partido más importante, acompañado de guacamole, por lo que los principales productores de Michoacán lo exportan en toneladas. Y en información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya dio negativo a una prueba que se realizó al COVID-19, pero dijo, todavía tengo que esperar unos días. Y en noticias internacionales, algo novedoso, realizan con éxito en los Estados Unidos el primer trasplante simultáneo de cara y manos. Estas operaciones son sumamente raras y solo se han intentado en dos ocasiones con anterioridad. Y en los espectáculos, suspenden rodaje de la película Animales Fantásticos 3 por caso de COVID-19. Tras la salida forzosa de Johnny Depp, la producción ha sufrido un nuevo golpe. Warner Bros. ha detenido el rodaje por la contingencia. Y en los deportes, América con plantilla cerrada. Solari explotará a fuerzas básicas. El técnico de Las Águilas prefiere ir paso a paso. Descarta haber pedido a un mediocampista. Estos son los titulares y estamos comenzando con usted, GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero. GMN, pasión por informar. A través de las estaciones de radio. La consentida de Coahuila, 104.3 FM. IP activa, 95.9 FM. Síguenos en Facebook, GMN Noticias. Y Twitter, arroba, GM, guión, bajo, noticias. www.gmnnoticias.mx Las noticias tal y como son. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Gracias por acompañarnos en este espacio noticioso de Grupo Martínez Radio. Por supuesto aquí en Piedras Negras, pero que se transmite prácticamente a toda la región norte de Coahuila. Y en parte de la sur de Texas, saludos a todos los que están con nosotros vía radio. Y por supuesto a través de la plataforma digital de Facebook, también quienes se encuentran con nosotros y se van adicionando poco a poco. Así es, en esta mañana 13 grados centígrados también en esta agradable mañana, aunque se siente un poquito leve, bochornoso. Pero bueno, pues ya más adelante le voy a estar dando a conocer el pronóstico del tiempo que va a ser detallado. Pero muchas gracias a las personas que están con nosotros en estos momentos y que ya se hacen presentes también en nuestra caja de comentarios. A Cercia Dira que siempre nos acompaña durante el noticiero para siempre mantenerse bien informada. Y también para Lourdes y Elvides que ellas nos ven desde el sur de Texas, desde el Valle de Texas, allá donde se encuentran. Y un saludo también para las personas que nos escuchan y todavía no se han animado a mandarnos allí un mensajito. Si usted tiene algún reporte, como dice Raúl, puede hacerlo también a través de Inbox. Si no quiere hacerlo aquí en la caja de comentarios, si quiere hacerlo ya de manera más anónima, lo puede hacer a través del Messenger. O lo puede hacer a través de nuestro centro de mensajes, que es el 878-122-5428. Ese teléfono habilitado como WhatsApp puede recibir mensajes de audio, también fotografía y también video. Así es. Ahí nosotros recibimos con gusto cualquier material que nos haga llegar respecto de lo que sea. Si tiene usted un servicio social en el que le podamos apoyar, algún reporte también. La difusión de un tema importante también, alguna campaña en la que podamos nosotros ser parte, pues a la orden. Estamos disponibles para usted. Saludos también para Lupita Ibarra, para Juan González y Héctor Martínez, que están con nosotros desde muy temprano en este espacio informativo. Y pues el día de hoy, como le venimos diciendo, ahora sí es el día festivo de México, que se había tomado o se tomó el anterior lunes el azueto, pero era correspondiente al 5 de febrero, que es el Día de la Constitución Mexicana. Un día importante para nuestro país y pues que seguramente todos tenemos en mente, ¿no?, un día importante para la mexicanidad. Así es, hoy es Día de Efeméride, así que también pues hay que contarle a los niños. No me acuerdo cuando todo esto nos lo platicábamos, nos lo platicaban en la escuela. Y bueno, pues la historia ha sido una de mis materias favoritas. Y bueno, pues hoy es el día de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de la Revolución de 1910, como una consecuencia de esta y ante el obvio deterioro de las instituciones, pues es que México necesitaba fortalecer su sistema político. Y a la Constitución Mexicana también se le conoce como la Carta Magna, dando a entender que es el conjunto de leyes más importante del país y es el que rige nuestra libre convivencia y establece límites que hay que respetar entre mexicanos y extranjeros que estén dentro de nuestro territorio. Claro, fija estos límites y aparte define las relaciones entre los diferentes poderes de la Federación, el Poder Legislativo, ya lo sabe usted, Ejecutivo y Judicial, entre los tres órdenes diferenciados del gobierno. Esto es un tema también importante. La Constitución de 1917, que es la que ya prácticamente se quedó, es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal. Y un dato curioso puede ser que ya había habido constituciones en México anteriormente de 1917, habíamos tenido otras, de hecho fueron tres, la de 1814, hubo otra en 1824, y finalmente una en 1857, hasta que, bueno, pues ya, finalmente después de otros eventos históricos importantes como la Revolución Mexicana, la renuncia de Porfirio Díaz, y también, pues, la elección donde queda Francisco I. Madero, después de todos estos momentos importantes, pues ya se define la Constitución, la que conocemos hasta ahora, la de 1917. Así es, y también es muy importante porque aquí se declaran los derechos y las obligaciones que tenemos como mexicanos y también como seres humanos. Y como dices, pues, hubo anteriores versiones, pero esta es la más reciente y se diría que la más especial. Todo el historial, bueno, pues, es el que le contó ahorita a Roel, el de 1814, 1824 y también en 1857. Este documento hace valer nuestros derechos, pero, por supuesto, pues al pasar de los años se han tenido reformas, se han ido reformando, se ha ido actualizando, digámoslo de esta manera, pero se mantienen estos derechos originales que vienen desde nuestros antepasados. Claro, y lo tomamos como un tema muy importante para nosotros, en particular en Coahuila, porque Venustiano Carranza, el conocido varón de Cuatro Cínegas y presidente de México, pues, también tuvo una importante participación en, pues, el establecimiento de la Constitución Mexicana. Él convocó prácticamente al Congreso Constituyente en 1916 para empezar a redactar en específico ya lo que fue la nueva Constitución Mexicana, la que luego ya el 5 de febrero de 1917 se publicó y, pues, ya es la que tenemos vigente hasta el día de hoy. Entonces, pues, Carranza, el conocido coahuilense, un personaje histórico muy importante de nuestra entidad, tuvo que ver en esto de la Constitución Mexicana. Así es, y otro punto importante también ahí, ahorita que mencionaste a Francisco I. Madero, bueno, pues, en este documento se ratificó el sistema de elecciones directas y anónimas y se decretó la no reelección, que, bueno, pues, en algunos casos no sea, pues, digamos, respetado, ¿no? Se creó el municipio libre y se estableció un ordenamiento agrario y esta Constitución reconoce las libertades de culto, expresión y asociación, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo de máximo ocho horas, que, pues, son algunas de las que siguen todavía vigentes. Vigentes todavía. Pues, ya como datos finales, le platicamos que la Constitución mexicana se compone de nueve títulos, 136 artículos. Los primeros 38 artículos hablan de los derechos humanos y los 19 restantes, este, bueno, 19 más son transitorios y hablan ya del Estado mexicano y el resto sobre la estructura de nuestro gobierno. Entonces, pues, así datos como adicionales que puede usted conocer de la Constitución mexicana. Así es, algo así de manera rapidito resumida, ¿no? Porque es una historia muy larga que ahora que está tanto, por ejemplo, le digo de los niños, para que ellos empiecen a conocer de la historia, hay muchos videos allí en las redes sociales ahora que están ellos muy metidos en los móviles, entonces, pues, que sea algo de provecho y póngales ahí algo de la historia de México en esta plataforma de YouTube para que aprendan y para que también conozcan y ya vayan de alguna manera preparados porque, bueno, pues, en estos momentos sabemos que la educación no está como que al 100%. Claro, se puede complementar de esta manera, como bien lo mencionas, a través de videos de YouTube donde puede haber información importante a este respecto. También es interesante la historia, digamos, alternativa de lo que conocemos oficialmente desde la escuela, ¿no?, como lo que ocurrió en la historia en general de México o del mundo, pero hay otras versiones que a veces como que no son muy conocidas, pero también es importante tener la otra versión, otros aspectos importantes y también se pueden encontrar en Internet si usted tiene en búsqueda, si le gusta esto de la investigación y es muy, muy interesante. Claro que sí, así es. Yo sí he visto, fíjate, he visto algunos, sí, justamente esta semana vi uno, era acerca de Miguel Hidalgo, pero no recuerdo en qué canal, ni nada de esos videos random que te salen ahí en YouTube, y luego los ves y sí suenan interesantes, pero pues este se me fue de plano, pero sí, estaba muy, muy interesante y era acerca de la historia o de la imagen, más bien, de Miguel Hidalgo. Ah, ok, sí, sí, creo haber visto algo por ahí también de este tema. Sí, es muy, muy interesante, si usted tiene la oportunidad, pues navegue ahí aleatoriamente por Internet y encuentre datos que son interesantes de diferentes temas. Son las 7 de la mañana con 26 minutos ya cayendo en la información de nuestra localidad, pues platicarle también que el gobierno del Estado, de hecho, está confirmando oficialmente que ya hubo detención de tres de los implicados o presuntos implicados en el ataque que hubo en esta frontera de manera violenta hacia dos policías y, bueno, pues la investigación sigue avanzando. Fue rápida la detención, aparentemente, pues ya se confirma que sí son tres personas que la relacionan directamente con los hechos. Así es, y aparte, uno de los personas que resultaron lacionados, que fueron dos elementos policíacos, a uno sí se le tuvo que amputar ahí una extremidad inferior, no se especificó cuál, pero pues lamentablemente hubiera ocurrido esto. Afortunadamente, pues encontraría bien de salud, pero pues ya esto sería un tema un poco más delicado que ya más adelante le estaremos ahondando en esto. Claro, lo que también está predominando, de acuerdo a los titulares que le dimos a conocer esta mañana, es que en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila no pasa periodo en el que haya una recapitulación de quejas donde no salga la policía estatal. La policía de acción y reacción siempre tiene quejas, va encabezando las de enero y pues también la investigación de alguna u otra forma es parte de la policía estatal y también la policía municipal de Piedras Negras. Los principales motivos, pues detenciones arbitrarias, es la queja principal de quienes acuden a la Comisión de Derechos Humanos. Y también en cuanto al Departamento de Tránsito y Vialidad, también le compartimos ayer un video porque un ciudadano pues está, un ciudadano que tiene profesión de abogado, pues está denunciando también, ayer lo hizo ante la Contraloría Interna, a la directora de este departamento, Marina Lozano Yañez, y ya también más adelante le contaremos, la denuncia por abuso de autoridad, amenazas y también por tráfico de influencias. Eso es lo que ayer le dimos a conocer, usted pudo ver el video ahí a través de nuestras redes sociales, un poquito largo pero es porque esta persona, bueno, pues extiende, ¿no?, explicando todo el caso a detalle de cómo fue que lo trataron allí en Seguridad Pública, bueno, pues allí con esta persona, la directora de Tránsito y Vialidad. Claro, el abogado hace toda la denuncia pública y usted puede encontrar ahí los datos en específico de esta queja en contra de Marina Lozano, que es la directora de Tránsito y Vialidad, nosotros, bueno, le compartiremos también datos de esta noticia. Y noticias también increíbles como, pues, que una mujer chocó en una gasolinería, también le daremos detalles de cómo fue, por qué ocurrió, y este pleito que hubo de dos que se iban a denunciar en la Fiscalía y, pues, resulta que los ánimos se caldearon al exterior y, pues, ahí se pelearon también. Tenemos estas notas curiosas. Hechos violentos ahí que se han registrado y, bueno, pues, también mantenga la calma, ¿no?, usted ha sentido como que estos días hemos andado un poco intensos todos en cuanto a todo esto que ha salido a través de las noticias y también de nosotros, ¿no?, de manera interna o de manera en cómo usted se desenvuelva y en su entorno. Así que, pues, trata de mantenerse calmado, ¿no?, yo creo que eso es lo que hay que evitar, tener paz mental en estos momentos tan difíciles, en estos tiempos que yo creo que ya nos habíamos relajado un poquito y ahorita otra vez estamos tensos un poco, entonces hay que tratar de relajarnos, de pensar de la manera más positiva para que más rápido podamos salir de este, pues, digamos, problema, ¿no?, no sabemos que no se va a salir del todo, pero de alguna manera estar nosotros en paz. Así es, estar la mayor parte del tiempo, pues, conscientes, ¿no?, si hay enojo, si hay alguna complicación con algún vecino, algún familiar, pues, piense mucho antes de establecer una discusión, relájese bastante lo más posible y evitemos este tipo de problemas, porque sí está habiendo un gran número de conflictos de los que le hemos dado cuenta en los últimos días. Son las 7 de la mañana con 30 minutos y, pues, en deportes viene un fin de semana importante para mucha gente, el Super Bowl, ya le adelantábamos también que el tema del aguacate es algo básico en el Super Bowl cada año. Cada año, ¿verdad?, cada año. Es el aperitivo principal, según encuestas, ¿no?, según información en que se da, es el aperitivo principal durante este evento deportivo, que es uno de los más importantes y hasta yo creo que está comparado como si fuera una fiesta nacional allá en la Unión América. Así es. Y, bueno, Israel Palacios, que es a quien corresponde el tema deportivo, a ver qué nos tiene de adelanto de esto del Super Bowl. Tú eres, este, seguidor de esta disciplina deportiva, Israel. Hola, ¿qué tal? Royal Rocks, Mario, muy buenos días. Buenos días. Me gusta poco el Super Bowl, pero es bastante emocionante. Eso hay que reconocerlo. Es una fiesta. México, de hecho, tiene muchísimos seguidores. Es un factor clave dentro de lo que es el fútbol americano. Es el Super Bowl número 55. Hay que recordar esto y que, bueno, Tom Brady va a hacer historia. De hecho, ya hizo historia, pero si gana esta vez, bueno, ganará. De hecho, para cualquier equipo es un tema bastante interesante del cual les vamos a platicar en la sección de deportes. Sin embargo, el día de ayer también, en el caso de los Tigres, bueno, pues, debutó en el Mundial de Clubes, el cual ya pasa a semifinales después de ganarle a este equipo coreano y se va a enfrentar también precisamente este domingo, que es el Super Bowl y que va a ser a través de Canal 5, a través de Televisa. Bueno, pues, también va a ser este partido al mediodía ante un equipo de Brasil, el Palmeiras-Los Tigres, este próximo domingo. Y, por supuesto, también vamos a mencionarles todo lo que es la Liga MX, la jornada número 5 del fútbol mexicano. Sin embargo, el Super Bowl se va a llevar este fin de semana. Muchas gracias, Israel. Pues sí, efectivamente vamos a estar a la expectativa de este gran evento, también del mediotiempo, que hubo muchos memes, Rox, y seguramente usted los vio en internet, que sí iba a estar la Lomora. Sí, iba a estar los Acosta, sí iba a estar Tropicalísimo Apache, también Yahari, por ahí vi que hicieron su meme, pero yo creo que esto es algo o más, ¿no? En cuanto acá a México, yo creo que es lo que más llama la atención a la afición, sí hay mucha afición acá en México también de la NFL, pero yo creo que llama un poquito más la atención lo que es el mediotiempo. En este mediotiempo va a estar The Weeknd, creo, como seguro, pero... Hacen colaboraciones. Estaban hablando también de Daft Punk y Ariana Grande. Sí, se me hace que sí van a estar esos tres artistas, y pues ahí de los que a mí me agradaría sería Ariana Grande y Daft Punk también, pero The Weeknd no es como muy de mi gusto, es algo muy actual, que sería más qué tipo de música electrónica, R&B... Fíjate que no me gustan, hay ni uno... No, nada, ni uno de los tres. Sí los he escuchado, pero no son así de mi grado al 100, entonces no, y tampoco no me guste, no es que no me guste el deporte, pero no le entiendo, ya muchos años de ser esta fiesta, ¿no? Y pues de conocerla, pero no le entiendo al fútbol americano hasta ahora, yo no soy buena para los deportes. Nada más el medio tiempo, puedes disfrutarlo. ¿Cómo se extrañan, no, aquellos eventos del Super Bowl donde, por ejemplo, Michael Jackson, que estuvo también en uno, recuerdo... Sí, no hay comparación. Ajá, no hay comparación, ¿no? Bueno, ha habido unos muy, muy destacados, y ahí los puede encontrar también en YouTube, de pronto ahí yo los veo. Son las 7 de la mañana con 33 minutos, te mandan saludos, Roxy, Jackie Canchev. Mi amiga, le mando un saludo, Jackie, te mando un buen abrazo, un enorme abrazo, que estés teniendo una hermosa mañana, ahorita estaba viéndolo, qué bueno que estés aquí con nosotros, y también para las otras personas que están en nuestra transmisión, un enorme abrazo también para Alejandra Yervides, del Ángel, desde la capital del estado, y dice que hoy tienen una racha de calor exactamente también acá, y también se esperan temperaturas un poquito altas para este fin de semana. Tucito Obregón, que nos saluda siempre también, nos envía bendiciones desde Nava. Y también para Efraín Domínguez, buenos días, saludos para todos. Ah, sí, saludos para todos ustedes, y en efecto, pues sí hay como que una racha de calor, pero yo creo que esto va siendo reflejo de la onda gélida que va a estar... ¿Qué se va a presentar la semana que? A partir del fin de semana van a estar desplomándose las temperaturas, desde los Estados Unidos hasta territorio mexicano, se habla de que pues alrededor de cero grados, un poco más abajo, estarían descendiendo las temperaturas, y en ciudades como Monterrey, como Saltillo, también llegaría hasta allá la temperatura bastante baja. Se habla de que el territorio estadounidense es el que se vería más afectado por las temperaturas gélidas. Así es, y ellos que van saliendo, como le comentaba, de esta tormenta invernal, y bueno, pues van a hacer ahora, les va a llegar esta onda gélida ahí a los Estados Unidos, a la mayor parte del territorio sur. Son las siete de la mañana y treinta y cinco minutos, y en estos momentos ya nos vamos a la información policiaca. GMN presenta la información policiaca. GMN, pasión por informar. En las primeras horas de ayer jueves, cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal transitaban sobre la avenida Román Cepeda, cruce con Miguel Garza en la colonia Tierra y Esperanza. Ya sabemos que un vehículo que transitaba a baja velocidad detrás de esta unidad realizó detonaciones de arma de fuego en su contra, dejando como saldo dos elementos con heridas que fueron atendidas en una institución médica. Este es el comunicado que se dio a conocer ayer por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Luego de los hechos, se inició un operativo para dar con los responsables de la agresión, lo que hasta el momento dio como resultado la localización del vehículo de la marca Pontiac, en color negro, con placas del Estado de Texas. En este viajaban los agresores y un vehículo tipo Pico Ford F-150, que presentaba impactos de arma de fuego. El operativo se mantuvo en búsqueda en la zona. Los vehículos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, donde se abrió la carpeta de investigación. Se inicia una carpeta de investigación a partir de que se tiene conocimiento vía 911, se espera a la autoridad y la agencia de investigación criminal directamente toma veracidad del evento. Asimismo, en compañía de elementos del Departamento de Servicios Periciales, pues empiezan con las pesquisas para ver una verdad de los hechos de lo que pueda. Bueno, de la noche hasta el día de la noche se da el evento. A partir de que se tiene conocimiento del evento, se inicia la carpeta de investigación. No se maneja flagrancia. Entonces, pues por el momento no tenemos detenimiento. Hay algunos datos que ya se han ido incorporando a la carpeta, ya se tienen ahí datos importantes que están abriendo las líneas de investigación. Hay vehículos encontrados en el lugar. Y a partir de ahí, pues ya se avanza por parte de la policía de investigación. Un estado de salud es estable. Ambas personas estaban en el hospital. De una de ellas se espera una valoración para poder determinar si es factible y ya saber el tipo de lesión que presenta para efectos de clasificarla legalmente. No lo sabemos. La propia investigación es la que va a arrojar esa situación. Ahí lo que se está recopilando. Son las siete de la mañana con 38 minutos sobre este mismo caso del ataque armado a los policías de aquí de Piedras Negras en la madrugada de ayer. Pues hay actualización sobre este tema en particular. Ya tenemos en la línea a nuestro compañero Ricardo Bueno, que nos hablaría acerca de la detención de tres presuntos implicados en estos hechos violentos. Muy buenos días, Ricardo. Eterno, muy buenos días. Saluden esta mañana ya de viernes fin de semana para darte a conocer esta información que, bueno, pues se dio a conocer el día de ayer en su gira de trabajo por parte del gobernador del estado, la cual se realizó en la registro de Coahuila, donde se informó respecto de la detención de tres sujetos que, bueno, pues al parecer son presuntos responsables de los hechos ocurridos por la madrugada de ayer y no jueves. Estos hechos que acontecieron sobre lo que fue la avenida Román Cepeda, donde, bueno, pues atacaron a una unidad de la policía municipal. Esta información la va a conocer el gobernador del estado, el cual señala que, bueno, pues fue el fiscal general del estado quien directamente le comunicó sobre esta detención que se hizo de estas tres personas que, pues, aparecen como presuntos responsables de estos acontecimientos. Pero vamos a escuchar al gobernador del estado, Miguel Ángel Viquel Monsolid, quien va a conocer con más detalles de esta información. Hace algunas horas me informó el fiscal que ya se tienen tres detenidos del ataque que se perpetró anoche con la policía de Piedras Negras. Y esa es la fortaleza que tienen nuestras policías. Esa es la respuesta del estado mexicano y sobre todo de nuestra entidad, que hemos construido juntos una institución fuerte a través de mandos únicos, que no son policías comunes, que son miembros de la corporación del estado y que son también miembros del equipo de reacción y que, por ende, pues, no es como anteriormente se acostumbraba en nuestra entidad, que se nombraba policía, pues, al que más gritaba, ¿verdad?, del pueblo. Y entonces, pues, se dedicaba ahí a ver, a conciliar algunos de las broncas que tenemos tradicionalmente en el pueblo, pero nunca nos imaginamos que la llegada del crimen organizado a nuestra tierra en aquel entonces fuera a cambiar nuestras vidas y que tuviéramos que construir una institución fuerte entre todos para poder evitar que entraran en nuestra tierra y nos condujeran a un camino desastroso. Hoy Coahuila es distinto. Hoy tiene la fortaleza institucional. La próxima semana estaremos entregando ya armas de grueso calibre para todas nuestras policías en las cinco regiones del estado. Y esa es la fortaleza institucional que hemos construido. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Oye, pues, en esto ya el gobernador hizo hincapié en el que el tema de la seguridad, pues, es muy importante para Coahuila y que se siguen construyendo estas instituciones, corporaciones de mandos únicos policiales. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días, Roxana. Como bien lo señalas, además de informar de estas detenciones que se realizaron, pues, de estos hechos acontecidos, el jueves por la madrugada, también el gobernador del estado, pues, las acciones que se están realizando en materia de seguridad, señalando que si bien el tema de la pandemia es un tema que ocupa muchas horas de trabajo, pues, el tema de la seguridad tampoco se ha descuidado. Es un tema prioritario para este gobierno y en general para todos los gobiernos de los tres niveles que hay aquí en nuestro país y señalando que, bueno, pues, se está construyendo un cuartel en Ciudad Acuña, donde se está invirtiendo, pues, más de 400 millones de pesos. También señaló que viene otro para Pedras Negras, aunados a los de Monclova con Frontera y otro más en San Pedro. También, pues, dio a conocer que esta próxima semana se van a entregar armamento a las policías de las cinco regiones, así que, bueno, pues, también se está equipando a todas las policías para que cuenten con el equipo que se requiere para hacer frente a todas las labores de seguridad. Así que, bueno, pues, trabajando el estado en materia de seguridad y, bueno, pues, dando también, pues, todas estas acciones que se vienen realizando, pues, como efecto de toda la seguridad que se viene implementando. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, por esta información estaremos al pendiente tanto de ti como de Julio Fernández o la compañera Eugenia Cabriales en torno a esta detención de estos tres presuntos responsables del ataque a los policías aquí en la frontera. Muy buenos días, Roel, Roxana. Que tengan un excelente fin de semana. Excelente fin de semana, Ricardo. Bueno, siete de la mañana y cuarenta y tres minutos. Y también, de acuerdo a este caso que ocurrió ayer por la madrugada, los operativos coordinados continúan con la finalidad de prevenir delitos. Luego de esta agresión a oficiales de la policía preventiva, autoridades de los tres niveles de gobierno acudieron rápidamente ante este llamado de auxilio. Y con la activación del código rojo aquí en nuestra frontera, acuden rápidamente con la finalidad de ubicar a los responsables trabajando de manera conjunta. Además, son muy buenos los números que se han tenido gracias al trabajo en la prevención del delito. Se maneja directamente en cuestión de prevención, ¿verdad? La prevención del delito es una política pública que se está trabajando por parte del gobierno del Estado. Y evidentemente, tanto Fiscalía como Secretaría de Seguridad Pública están ahora sí que diseñando las estrategias que de alguna manera han resultado efectivas para el combate en la prevención del delito. Se apuestan a la coordinación, ¿verdad? Siempre hay los diversos cuerpos, tanto federales como estatales como municipales, pues son los que están ahí al pendiente de que se garantice este derecho al que tienen todos, que es el de la seguridad pública. Bueno, pues está fluyendo la información. Ahorita los integrados de la investigación, los detectives, están trabajando ya con el caso en particular. ¿Hay algunas líneas de investigación? Vamos a ver qué es lo que resulta. Son las siete de la mañana con 45 minutos. Agradecemos a la gente que está con nosotros a esta hora de la mañana y que nos comparte también información importante. De hecho, también nuestra compañera reportera, Lucía Carrillo, nos está haciendo llegar información importante que le estamos confirmando en estos momentos, pero le queremos comentar de una vez. Están reportando a una persona en la planta LIR que estaría intentando aventarse desde una torre. Entonces, el informe también para las autoridades. Ahorita se lo hacemos de su conocimiento y estamos confirmando si sería cierto o no. Está difundiéndose a través de redes sociales. Esta información que circula a través de nuestras redes sociales, a través de diferentes grupos de WhatsApp, que es lo que nos está comentando nuestra compañera reportera. Entonces, aquí también nos están poniendo a través de nuestro centro de mensajes, de nuestra caja de comentarios, donde nos está comentando Juan Carlos Hernández Rodríguez, es quien nos da el reporte de esta persona en la planta 3 en LIR que se estaría tratando, queriendo aventar de una torre. Así que, pues, el reporte para las autoridades en estos momentos, para que vayan a verificar, porque es algo que está en varias redes sociales. Se está acercando ya nuestro compañero Julio Fernández. Ahorita nos da un reporte telefónico, pero dice que, en efecto, algo está sucediendo ahí en la planta 3 del LIR. Al parecer que ya se anda bajando la persona. Está arribando justamente en estos momentos a nuestro compañero Julio. Ahorita le tenemos un reporte, enlazamos con él y confirmamos lo que estaría sucediendo. Muchísimas gracias a la gente que está apoyando en este momento sobre la información y le estaremos actualizando unos segunditos. Claro que sí, manténgase bien informado, porque ahorita hacemos enlace con nuestro compañero Julio Fernández. Y continuando con la información acerca de este ataque a los policías, debido a la agresión que sufrieron los elementos de la policía municipal, el secretario de Ayuntamiento, Efraín Rogelo García Flores, informó que se giraron instrucciones para que las corporaciones refuercen la seguridad. Indicó que ante el ataque, uno de ellos, que fue el que resultó con las heridas más graves, a él se le tuvo que trasladar a la Clínica México y desafortunadamente se le tuvo que amputar la extremidad inferior izquierda. García Flores resaltó que es una situación lamentable, por lo que espera que la Fiscalía tome acciones correspondientes con los responsables de estos hechos. Más que un problema familiar son situaciones que de alguna manera llegan a la comisión de delitos, ¿verdad? Se están recabando por ahí unas denuncias sobre un evento que ocurre en la noche anterior. Este, ambas partes llegan hasta... Me habló llorando que le estaban tirando piedras, todos estos... Los que me vinieron ahorita... ¿Cómo se llaman? No los conozco. Siete de la mañana y 47 minutos y ahí estábamos escuchando este caso que le vamos a comentar que es de dos personas que fueron a denunciarse entre sí, se tratan de dos vecinos, pero que allí se pelearon, en las oficinas de la Fiscalía General del Estado. En efecto, le platicamos acerca de ello. Dos diferentes familias que viven en la colonia Las Américas y que sostuvieron una riña durante la madrugada del jueves, acudieron a denunciarse respectivamente, coincidieron en tiempo en la Fiscalía General del Estado, donde por poco se volvía a registrar una grande gresca. Saúl Pérez Aguilar, de 31 años de edad, acudió a su domicilio en la calle Sierra de la Encantada, en el mencionado sector, luego de que su esposa, en estado de gestación, le comunicara que sus vecinos la estaban golpeando. En su rápido arribo, Saúl introdujo su vehículo de la marca Chrysler 300 y le quebraron los vidrios. No obstante, sus vecinos lo atacaron con un machete y le provocaron también de manera milagrosa lesiones, pero no tan graves como se esperaría de este ataque. Y es justamente el audio que estábamos escuchando de uno de los vecinos ayer a punto de estar peleando otra vez afuera de la Fiscalía. ¿Qué se llama? No los conozco, son vecinos de enfrente, pero yo nunca me meto con ellos. ¿Qué se llama? Bueno, llegué y dejé a mi mamá y mi esposa me habló llorando que le estaban agrediendo. Fui a mi casa, puse mi carro para meterlo de reversa en mi casa y ellos me empezaron a tirar piedras. Yo lo que hice fue esconder mi carro y ellos vieron donde yo lo puse y se vinieron en esa troca que está allá y con el tumbaburro me hicieron un desmadre bien gacho y me quisieron matar, pues me aventaron la troca encima y pues sí, tuve varios, varios. Estaba aquí lesiones en los dedos y me tiraron con un machete y todos ellos, mire, todos ellos que van allá son los que me agredieron. Anteriormente sí, mire, ellos son mi familia, mis suegros, yo nunca he tenido problemas con ellos, simplemente va, no me meto, pero anoche sí que llegué, pues me chocaron todo mi carro y yo la mena verdad quiero justicia. Pues yo nunca les he hecho nada, señor, la mena verdad. Aquí yo nunca, aquí nunca he estado quemado ni nada, nunca. O sea, sí han tenido problemas ellos con mi familia, pero yo nunca con ellos, ¿no? Pues la mena verdad no sabía. Y al encontrarse de nueva cuenta en el edificio de la dependencia estatal de seguridad, por poco inició otra riña, pero esta vez los oficiales afortunadamente lograron detenerla. La autoridad está en espera de recibir las formales denuncias de cada uno e investigar los hechos antes de que la situación se vuelva más grave. La Fiscalía General del Estado para establecer su versión es la obligación de nosotros obviamente sacar una verdad y que esa verdad pueda ser probada con datos. Es parte de los hechos que se vienen a denunciar, ya los agentes del Ministerio Público de la Detención Temprana ya de alguna manera tienen contacto con estas personas. Es importante, como ambas personas están aquí, que se tratan de agotar las diversas estrategias legales que están como la mediación para ver si es factible el hecho de que puedan solucionar el asunto. De lo contrario, pues nosotros integraremos las carteras. Son las 7 de la mañana con 51 minutos y en el tema de la denuncia pública que hizo un abogado a Marina Lozano, la directora de Tránsito y Vialidad de Nuestra Frontera, pues es en particular por abuso de autoridad y también amenazas. El abogado Héctor de Hoyos García denunció ante la Contraloría Interna también a la directora de Tránsito y Vialidad, Marina Lozano Yáñez, por abuso de autoridad y amenazas luego de que él, como representante de un afectado en un accidente, no se le permitiera la entrada a seguridad pública. De Hoyos comenta en su declaración que en el fuerte accidente se señala como presunto responsable a una unidad de la empresa de transporte Valdomero Rodríguez, asegurados por AXA, argumenta que el caso se acordó llevar ante el Ministerio Público y al acudir al departamento, Lozano Yáñez le pidió a su representada que pasara a su oficina para hacer un convenio, a lo que la afectada se negó, pues solicitaba que el caso se tornara directamente al Ministerio Público para deslindar así las responsabilidades. El abogado entonces solicitó a la directora de Tránsito y Vialidad acompañar a la afectada para asesorarla, sin embargo, Lozano Yáñez le respondió que no y que necesitaba presentar una carta de nombramiento de abogado particular para poder representar el caso, algo que considera incongruente, pues el accidente tenía tan solo 20 minutos de haber ocurrido. El abogado también apela a que la funcionaria pues nunca se preocupó por el estado de salud de la víctima, quien había resultado lesionada y solo se preocupaba por el bienestar de la empresa de transporte. E insistió en entrar con ella, algo que le molestó a Marina Lozano, quien lo amenazó con privarlo de su libertad, es lo que él mismo declara. Así es, el abogado señala que se trata de delitos de daños culposos cuantiosos y que tiene que ser turnado ante el Ministerio Público, así consideró el ciudadano, pero la directora le recalcó que no, que solo era una falta administrativa y que las cosas se iban a hacer como ella dijera. Héctor de Hoyos asegura que su actitud perjudica y viola sus derechos constitucionales para dedicarse a la profesión. Ante la amenaza, él decidió retirarse, pero interpondrá una denuncia penal en contra de la directora de Tránsito y Vialidad. Lo que aquí también ocurrió es que durante este accidente ellos señalan como presunto responsable a esta empresa de transportes, Valdomero Rodríguez, y bueno, en este caso, él apela que no se preocuparon en ningún momento por la salud de la víctima, de la persona afectada, simplemente estuvieron viendo por el bienestar de la empresa, cuando en un principio, antes de que la directora tomara cuenta este caso, los tránsitos, y él lo mencionó, se portaron muy amables con ellos durante el accidente o cuando ocurrió el accidente, y fue con ellos con quienes se acordó que el accidente se iba a turnar ante el Ministerio Público para justamente deslindar las responsabilidades. Fue hasta que llegó la directora, que ella decidió que sería un convenio, y fue cuando quería que la afectada pasara, pero él quería acompañarla como su abogado, pero pues no lo dejaron. Me presenté a la Contraloría Interna en atención a que el día de ayer a las 17, 30, 17, 40 horas, recibí una llamada por parte de unos familiares políticos en el sentido de un accidente. Me presenté aquí, precisamente en este lugar estaba la patrolla, carro afectado, hablé con los oficiales de tránsito, se portaron muy amables, les solicité que el asunto se tornara al Ministerio Público, aceptaron, lo hicimos porque en ateriores ocasiones un traje de la misma empresa había causado dañanza a esa persona y no se los pagaron. Entonces ellos querían... ¿De qué empresa estamos hablando, señor? ¿Maldi? ¿Qué empresa es? Transportes Baldomero Rodríguez y la aseguradora creo que Saxa. Entonces ellos querían que fuera a turnar al Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Bueno, es un accidente bastante grande. Se había llegado al acuerdo con los oficiales de que se iba a turnar. Aproximadamente 10 minutos después llegó la titular de tránsito y vialidad. ¿Quién es ella? La señora Marina Lozano Ollañez, quien llamó a la conductora. Pues ahí está la denuncia pública de este abogado en contra de la directora de tránsito y vialidad de nuestra frontera, Marina Lozano Ollañez. Así es, y pues estaremos al pendiente de cuál es el seguimiento que se le va a dar este caso. Él aseguró que ya se hizo la denuncia en la Contraloría Interna, pero que va a seguir, ¿no?, para realizar esta denuncia formal penal ante las autoridades por este delito. Amenazas, abuso de autoridad, también el tráfico de influencias y pues lo que le resulte ahí para la directora de tránsito. Así es, son las 7 de la mañana con 55 minutos. Agradecemos a quienes están enviando mensajes esta mañana. Muchas bendiciones que nos envíen. Juanita Durán, como cada mañana está con nosotros, buenos días y bendiciones. Claudia Sánchez de Esquivel también, buenos días y bendiciones. Y tu mamá también está esta mañana ya con nosotros, Mari Pérez. Hola, buen día. Así es, un abrazo para mi mamá, muy buenos días. Ten mucho cuidado al conducir. A mi mamá, que está llevando a mi hermana siempre a esta hora para su trabajo y también a mi hermana para que tenga un excelente día laboral. Así es, Juan Carlos Hernández Rodríguez, también muy buenos días. Débora Trejo, también tenemos aquí a Ricardo Morales, ya hace tiempo que no lo veíamos por acá. Efraín Domínguez, también buenos días, lo estamos viendo de nuevo aquí en Facebook. Hamse Tola, nuevo usuario de Facebook, no habíamos visto. y pues gracias, gracias a todos, Rafael Alviso, Alviso y Juan González, también que está con nosotros a esta hora de la mañana. Son las 7.56. En unos minutitos ya estaremos platicando con Nathalie Mendoza por parte del Instituto Nacional Electoral para acerca de este procedimiento que hay de aquí al 10 de febrero en el que tiene usted para poder actualizar su credencial de elector, hacer algún cambio en alguno de los datos o también sacar su credencial por primera vez. Así es, datos muy muy importantes para que usted se esté al pendiente. Ahorita vamos a estar platicando con ella y también información importante porque hay algunas credenciales de elector que todavía van a estar siendo vigentes para que usted no tenga que venir a hacer todo ese trámite ahorita que está llenísimo de gente otra vez y si se prevé hasta el día 10 que es la fecha límite. Así es. Entonces, en unos minutitos más tenemos esta entrevista son las 7.57. Nos vamos a un breve corte y regresamos. Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store Las noticias tal como son Las noticias tal como son Hay esperanza Aún en tiempos difíciles se mantiene Perdura gracias a nuestro esfuerzo porque sabemos que aunque estemos físicamente separados nuestros corazones siguen cerca Unidos nos impulsamos a salir adelante porque sabemos que echándole ganas hoy estaremos mejor mañana Por la paz La salud y tu familia Mejor el PRI PRI ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial Pero la cuarta transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo El primer año 16% El segundo 20% más Y para 2021 aumentará otro 15% En Morena luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México Morena Solo podemos enviar abrazos y besos por el celular Solo podemos darnos el codo como saludo Reunirnos pero detrás de una pantalla Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven pero también son buenos para participar en las decisiones importantes Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021 tramita tu INE desde ya Tienes hasta el 10 de febrero Contamos todas Contamos todos INE Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es GMN Pasión por Informar Escucha GMN Pasión por Informar A través de las estaciones de radio La consentida de Coahuila 104.3 FM Y la gigante 95.9 FM Síguenos en Facebook GMN Noticias Y Twitter Arroba GM Y un bajo Noticias www.gmnnoticias.mx Las noticias tal y como son Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa Hermanos hijos padres madres amigos Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición Marca al 089 Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas Nos haces falta Tu llamada es anónima En un memorial está la esperanza de que algún día volverán Es un símbolo de que lo seguimos buscando Y también es un recordatorio para que no se repita La sociedad no está completa porque ellos no están Una persona desaparecida nos hace falta a todos Cuida y respeta los memoriales Pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta Si sabes algo llama al 089 Nos haces falta Tu llamada Tu llamada es anónima La difusión de fotografías o videos íntimos sin consentimiento es un problema grave Tú eres parte del problema Cuando compartes las fotografías o videos con tus amigos Cuando le tomas fotos a alguien sin su permiso Cuando juzgas a las víctimas O eres parte de la solución Cuando borras las fotos o videos que te pasan y evitas que se difundan Cuando respetas la intimidad de tu pareja u otras personas Sin violencia contra las mujeres Fuerte Guahuila es El acoso callejero es un problema grave Tú eres parte del problema Cuando les gritas o les chifras a las mujeres en la calle Cuando las haces sentir incómodas Cuando las tocas O eres parte de la solución Cuando respetas Cuando les dices a tus amigos que no lo hagan Cuando aceptas los no Ayúdanos a frenar el acoso callejero Tú eres parte Sin violencia contra las mujeres Fuerte Guahuila es En Guahuila premiamos a los cumplidos Este diciembre prepaga tus derechos de control vehicular dos mil veintiuno y aprovecha promociones Escucha GMN Pasión por informar A través de las estaciones de radio La consentida de Guahuila ciento cuatro punto tres FM y la gigante noventa y cinco punto nueve FM Síguenos en Facebook GMN Noticias y Twitter arroba GM y un bajo noticias triple W punto GMN noticias punto MX Las noticias tal y como son Noche de la mañana y tres minutos gracias porque sigue con nosotros en este espacio informativo en estos momentos le comento acerca del pronóstico del tiempo trece grados centígrados es lo que se encuentra ahorita piedra negra cincuenta y cinco grados Fahrenheit tenemos ahorita una entrevista muy muy importante ya le habíamos comentado acerca de los trámites del Instituto Nacional Electoral en estos momentos le damos la bienvenida a Natalie Mendoza quien es vocal ejecutiva del INE y nos va a comentar acerca de estos trámites también acerca de la fecha límite que sería el próximo diez de febrero ¿Qué tal Natalie? muy buenos días bienvenida muy buenos días muchas gracias por invitarme a este espacio no gracias por aceptarnos la invitación hemos visto muchísima gente durante todos estos días cada día más la fila enorme ¿cómo es que se está llevando el procedimiento? sí bueno ese conocimiento verdad que este año es renovación de la Cámara de Diputados también de la Alcaldía de Piedras Negras luego entonces como cada elección el Instituto realiza un corte al padrón electoral es así que el próximo diez de febrero es la última fecha la fecha límite para algunos trámites ¿verdad? es inscripción donde invito atentamente a las y los jóvenes que aunque no tengan aún dieciocho años pero los cumplan en el transcurso de estos meses hasta el seis de junio pues pueden acudir al módulo sin cita ya lo de las citas ya quedó este a un lado ¿verdad? y tramitar su credencial para votar de igual forma si hay algún algún dato erróneo en la credencial para votar bueno se pueden acercar a hacer su trámite y las personas que tengan credenciales vencidas no vigentes las no vigentes son del dos mil dieciocho hacia atrás entonces si su credencial revista ¿verdad? sus recuadros y dice dieciocho diecisiete dieciséis cualquier año anterior pues también tiene que venir a tramitarla hasta el día diez de febrero en los casos donde las credenciales sean dos mil diecinueve dos mil veinte bueno el instituto nacional directoral está dando la oportunidad de que éstas continúen con vigencia de que éstas puedan votar el seis de junio y que aún sirvan como medio de identificación y en cuanto a pues hemos visto si mucha gente que ha venido a realizar su trámite ¿hay algún número de personas que sean atendidas? es decir nada más hoy vamos a atender cien o se le da la oportunidad a toda la gente que viene si bueno con motivo del COVID ¿verdad? si tenemos no no estamos atendiendo como de una forma tradicional el módulo de aquí piedras negras y en horario ampliado está de ocho a cuatro todavía atendemos a quienes llegan sin embargo hay un momento en que en que bueno hacemos un cálculo ¿verdad? acerca de la fecha de cierre del módulo tenemos todavía personas en la fila bueno lo que estamos haciendo es entregar fichas de turno para el siguiente día nadie se va a quedar sin atención tal vez quienes ya lleguen muy cerca del cierre no sé tres de la tarde por ejemplo pues ya no van a alcanzar el trámite ese mismo día pero si el turno o la ficha para el día siguiente para poder ser atendidos es importante comentar también que esta fecha de cierre aplica para este tipo de trámites si la persona extravió su credencial puede todavía hacer la reimpresión hasta el 25 de mayo o sea las personas que tienen esta situación de no contar con la credencial por extravio tienen todavía un poquito más de margen ¿verdad? para que no pues prefieran acudir en estos meses posteriores donde baja mucho la afluencia y pues no venir a hacer filas horas y horas cuando no cuando todavía hay un margen mayor de tiempo yo creo que eso es bien importante puntualizarlo que para personas que se les extravió lo que es la credencial de lector tiene hasta el 25 de mayo ¿verdad? para poder venir al módulo entonces los que estarían viniendo a tramitar en estos días y que tendrían como límite el 10 de febrero son los que van a sacar por primera vez o cambiar datos así es o incluso renovar pero por vigencia ¿hay algún pues trato especial digámoslo o se les da prioridad por ejemplo a los adultos mayores o a las personas que presentan alguna discapacidad? sí desde luego el instituto en ese aspecto es demasiado inclusivo tenemos lineamiento para todo las personas que llegan con una situación vulnerable un adulto mayor pues tienen preferencia ellos como tal no hacen fila se les da el pase claro que si hay otras personas en la misma condición por orden de llegada se les da el acceso incluso ahorita no lo estamos gestionando pero lo podemos hacer si nos llega la solicitud de alguna persona que no tenga posibilidad de trasladarse de moverse por una cuestión de enfermedad o ya una cuestión de edad avanzada el INE tiene la posibilidad de acudir al domicilio de la persona hacer el trámite de la credencial incidencias Natalie de que falte algún documento que es algo común que sucede o algo que tienen que indicarle que recuerde la persona que viene a tramitar como para que le recomiendes a quienes apenas van a venir específicamente algún punto en especial si claro los documentos que deben de traer son los de los de siempre es el acta de nacimiento que no tengan mendaduras tachaduras importante que si hay algún tipo de cambio de nombre pues venga la inscripción al margen del acta de esta situación también un comprobante de domicilio no mayor a tres meses agua luz predial teléfono y otra identificación oficial que puede ser la expedida por instituciones médicas la licencia por ejemplo su credencial anterior si es el caso en el caso de no contar con alguno de estos documentos tiene la posibilidad de traer dos testigos que tienen que ser personas que vivan cerca cerca del domicilio del o la ciudadana para apoyarlo en el trámite de su renovación de credencial también tenemos hemos visto esta fila que se hace para las personas que van a hacer el trámite pero vemos también que del otro lado a veces también hay fila esta es para las personas que ya van a recoger su documento o es algún otro trámite si claro estamos a la par haciendo la entrega de credenciales con los trámites si hay una fila diferenciada y es así que tenemos estas dos filas para poderlos atender bueno pues ahí está parte de la información de este trámite que se realiza de aquí al 10 de febrero el fin de semana cómo se va a trabajar de plano no hay o si hay atención si también somos conscientes de la afluencia ciudadana nos estamos coordinando con otras autoridades vamos a pedir la colaboración del municipio de protección civil también para que no se asuste no nos quiera clausurar el módulo es muy importante que la gente las personas cuenten con su credencial para votar las elecciones las hace la ciudadanía y pues requerimos que tengamos el padrón en la lista nominal lo más actualizada posible si me permiten también comentar que el próximo 6 de febrero bueno vamos a estar abiertos en los módulos en un horario de 8 a 4 el sábado pero también desde la junta desde el consejo distrital vamos a estar realizando la sesión de sorteo de insaculación vamos a elegir a las personas nacidas en el mes de agosto para integrar casillas de ahí que pues si me permiten me van a invitar a la ciudadanía a que participe a que le abra la puerta al capacitador a la capacitadora para que pues nos honre con su presencia recibiendo los votos de las y sus vecinos si es el caso de que haya interés de alguien en conocer las actividades que realizamos en el INE en la junta también existe la figura de observación electoral pueden acercarse a solicitar su registro la observación les permite estar el día de la jornada electoral en las casillas y pues ver lo que se hace lo que hacemos igual les permite estar en los actos preparatorios que ya tenemos en vigor desde esta fecha pues ahí está la información importante incluso el fin de semana van a estar recibiendo este fin de semana igual el horario es el que van a estar manejando que es de a que horas se están abriendo las va a ser el mismo horario que de lunes a viernes este sábado y el este este sábado va a estar abierto de 8 de la mañana a 4 de la tarde pues ahí está la invitación el exhorto para usted si tiene que hacer este trámite actualización de algún dato cambio renovación por vigencia o por primera vez sacar su credencial de lector tiene todavía la oportunidad pero si hay que ser conscientes que va a invertir un buen tiempo en la fila que se está presentando desde muy temprano si aunque desde desde verdad que empieza la campaña que es desde septiembre empezamos con esta difusión pues como mexicanos tal vez siempre dejamos todo a lo último sin embargo bueno no se desespere estamos en la mejor disposición de atención de atenderlos tenemos un protocolo también de de este de COVID verdad para que evitemos cualquier tipo de contagio hay un filtro operando hay este control de personas adentro de del módulo y guardar la sana distancia también hay calcomaneas pegadas en el piso para que respetemos también evitar verdad que acudan con su cubrebocas bien portado que si la persona que va a hacer el trámite necesita la credencial pues vayas solamente esta persona de preferencia sin acompañantes para evitar pues que que tengamos mucha aglomeración de gente así es pues ahí está ahí está la información muy muy importante para que usted esté pendiente y haga con tiempo antes de que se le termine la fecha que es la próxima semana pues con esto finalizaríamos agradeciéndole Natali tu visita tu tiempo para dar esta información importante muchas gracias a ustedes por invitarme vamos a un corte comercial no se vaya porque regresando ya le tenemos detalles de esta persona que está arriba de una torre en la planta 3 del LID efectivamente ya estamos haciendo transmisión en vivo de hecho y estaremos platicando con nuestro compañero Julio Fernández que pasa porque al parecer pues si hay movimiento importante incluso gente desesperada y preocupada abajo de esta torre vamos a un corte y regresamos centro de mensajes y whatsapp 8781-225428 números en cabina 795-4614-795-1686 baja nuestra aplicación de GMN para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son un memorial un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa hermanos hijos padres madres amigos encontrarlos es una responsabilidad del estado y garantizar la no repetición marca al 089 ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas nos haces falta tu llamada es anónima en un memorial está la esperanza de que algún día volverán es un símbolo de que lo seguimos buscando y también es un recordatorio para que no se repita la sociedad no está completa porque ellos no están una persona desaparecida nos hace falta a todos cuida y respeta los memoriales pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta si sabes algo llama al 089 nos haces falta tu llamada es anónima la difusión de fotografías o videos íntimos sin consentimiento es un problema grave tú eres parte del problema cuando compartes las fotografías o videos con tus amigos cuando le tomas fotos a alguien sin su permiso cuando juzgas a las víctimas o eres parte de la solución cuando borras las fotos o videos que te pasan y evitas que se difundan cuando respetas la intimidad de tu pareja u otras personas sin violencia contra las mujeres fuerte guau y la es el acoso callejero es un problema grave tú eres parte del problema cuando les gritas o les chiflas a las mujeres en la calle cuando las hacen sentir incómodas cuando las tocas o eres parte de la solución cuando respetas cuando les dices a tus amigos que no lo hagan cuando aceptas los no ayúdanos a frenar el acoso callejero tú eres parte sin violencia contra las mujeres fuerte guau y la es son las 8 de la mañana con 16 minutos ya tenemos en la línea nuestro compañero Julio Fernández sobre este caso en la planta LIR número 3 donde una persona estaría aparentemente pues intentando aventarse desde una torre de electricidad muy buenos días Julio ¿Qué tal? ¿Cómo te va Roel? Rosana Auditorio un placer saludarle a las personas que nos escuchan desde sus diferentes casos desde sus diferentes lugares de trabajo en estos momentos en el cruce del Pulvar República esquina con Armando Trebrino pues bueno una persona hace aproximadamente 40 minutos subió al menos tres cuartos de una torre propiedad de Comisión Federal de Electricidad dicho sea de paso de alta tensión esta persona pues manifestando sus deseos por intentar quitarse la vida hasta el momento obviamente esta persona no lo ha logrado el Departamento de Seguridad Pública Municipal ha tratado de persuadir en él ha hablado con él mediante el altavoz de la patrulla asimismo el Departamento de Protección Civil lanza preguntas esta persona de quien hasta el momento se desconocen los generales pero confirma a varias personas que se trata de un hombre que regularmente camina intoxicado que deambula por el sector en estado inapropiado en estado inadecuado y que bueno ahora habla y busca una mujer en la calle estilo 642 a una patrulla de la Policía Municipal preventiva a ese sitio pero ahí refieren que no vive ninguna mujer ya le dijeron que está un hombre en los tres cuartos de altura de esta torre pero hasta el momento no se ha logrado dar con él no se ha logrado persuadir a esta persona no se le observa en algún tipo de deseo para querer descender pero pues bueno hasta el momento la situación continúa en el lugar a las personas que regularmente utilizan esta vía se le recomienda también tener mucha protección y obviamente utilizar vías alternas que tuvo que cerrar el tráfico pues para evitar algún tipo de distracción para este hombre repito y que hasta el momento se desconocen los generales no lo ubican aquí en el sector no ha venido algún familiar para exhortarlo a que baje de esta torre a las personas repito se van a utilizar esta vía externa porque el tráfico sí se está viendo congestionado y obviamente esto también pudiera ser distracción para este hombre quien hasta el momento se ve muy consciente de lo que está haciendo la intensa movilización que está llevando a cabo obviamente alterar el orden público provocar la movilización de las autoridades y también es un delito entonces es obviamente que es un hecho que cuando defienda obviamente será arrestado por elementos de seguridad pública municipal pero que de todas formas se busca evitar Julio que tal muy buenos días que corporaciones serían las que están participando durante este pues rescate hay personal especializado para este tipo de de eventos habría sí debería haber pero hasta el momento el municipio no ha seleccionado el adecuado está departamento de protección civil tratando de hablar con él obviamente esto sí es una realidad pero es como se está tratando de persuadir en él ya llegó va llegando familia de él va llegando familia de él vamos a tratar a ver si lo podemos alcanzar a platicar con ella para para que pero ya se confirmó que va va llegando la familia de él son dos mujeres en donde le comentan que descienda en la turre vamos a ver si podemos platicar con ella si la verdad de todas las personas bueno pues también hay un llamado para que pues se dejen ahí un espacio no vayan a ir solo por curiosos Julio nos escuchas aún sí 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 aquí vamos a tratar de acercarnos claro acabamos de arribar el sitio para platicar con ella cuáles son los motivos con los que trató de ingresar esta persona o si tuvieron algún tipo de problemas con ella hay que mencionar también que en esta torre obviamente propiedad de Comisión Federal de Electricidad hay un letrero con una calavera en donde dice precaución alto voltaje esta persona se encuentra en tres cuartos de su totalidad desde la altura y bueno milagrosamente no ha sufrido una descarga eléctrica estaría también corriendo riesgo de esto pero hay que recordar que ya lleva aproximadamente 40 minutos es una situación en donde por una descarga eléctrica pudiera perder el conocimiento pudiera quedar inconsciente y caer hasta la superficie pero bueno son cosas que afortunadamente son cosas y que obviamente en el resto buscan evitar a toda pues claro doble riesgo hay en la situación que pueda resultar electrocutado y caer o que tome la decisión finalmente de lo que aparentemente está tratando de hacer se nota alguna estrategia abajo por parte de las personas que están en el rescate de los elementos policíacos que alguien intente subir o únicamente es esta comunicación a través de un altavoz no solamente es comunicación a través del altavoz solamente son esto se de cierta manera se dedica su aporte del departamento de protección contra esta persona vamos a tratar que hay de hablar con los familiares para ver qué es lo que nos pueden decir adelante adelante Pues es parte de la gente que se está acercando o que están llegando por el aviso. Sí, andaba muy mal ayer. ¿Andaba drogado? Sí. ¿Por qué su nombre se va? Irma. Gracias. Del salario. Ahora también está otro testimonio de la señora Irma. Ya confirman que no es un familiar. Ellos pensaron que sí, ya fueron, trataron de decirle que bajaran. Se confirmó que no es y ya simplemente se retiraron del sitio. Se alejaron un poco más de la zona en donde se encuentra esta persona. Allá, no en lo más alto, pero sí. El caso de esta torre de Comisión Federal de Electricidad educada en Boulevard República, esquina con Armando Trevi. Finalmente, nos recapitulas el escenario que tienes en estos momentos, Julio, ante el posible riesgo de que esta persona pueda caer de la torre. Sí, así es. Y comentarles que nos encontramos en el Boulevard República, aquí a la altura de la planta industria mochiladora LIR, una persona prácticamente a tres cuartos de altura de esta planta, propiedad de esta torre, propiedad de Comisión Federal de Electricidad, una persona que viste cachucha negra, caeras sin mangas rojas y un pantalón oscuro. Esta persona, bueno, buscaba a personas en la calle Pilo 642. No se logró ubicar por parte del Departamento de Seguridad Pública Municipal. Ya acudieron también elementos de protección civil, elementos de tránsito y higilidad. Ya cerraron para evitar distracción por parte de esta persona. Acudieron incluso varios ciudadanos que probablemente pudieran ser sus familiares. Y bueno, esta persona nada más comentó que no iba a descender y las personas se retiraron. Este operativo, estos cuerpos de rescate ya llevan un aproximado a 45 minutos. Aquí en este sector, esta persona no busca bajar. E inclusive, llama mucho la atención que el departamento, la media de trabajadores de Comisión Federal de Electricidad estén también persuadiendo en él con la finalidad de que baje. Es de repetir que la torre es de alto voltaje y que pudiera sufrir una descarga y posteriormente caer hasta la superficie. Es una situación que se busca evitar a toda costa por parte de los cuerpos de rescate y por parte del Departamento de Seguridad Pública. Pues muchísimas gracias, Julio Fernández, por el reporte. En estos momentos te dejamos para que se siga informando a través de la red social. Esperemos de verdad que no pase a mayores, que se pueda persuadir a esta persona a que pueda bajar y que no ocurra ninguno de estos eventos en el que pueda perder. Lo invitamos, lo invitamos para que esté a través de Facebook, esta persona ya se está columpiando y aparentemente se está disponiendo para realizar lo peor. En unos minutos más le daremos a conocer la información. Buenos días. Adelante, Julio. Ocho de la mañana con 26 minutos. Una situación bastante tensa que se está registrando aquí en Piedras Negras. Un hombre que intenta lanzarse al vacío desde una torre de electricidad en la planta Lir, o cerca de ahí de la planta Lir número 3 en el Boulevard República. Lo dejamos con los deportes en estos momentos. Manténganse al pendiente, les estaremos actualizando acerca de esto. Israel Palacios, adelante. GMN en los deportes. GMN. Gracias, Raúl. Muy buen día. Y bueno, pues empezamos.